Vamos con el primero ¿Están acá? Otro Hola amigos de MDQ Team ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, video de tutorial, video de líneas me encanta, me encanta hacer líneas, lo disfruto muchísimo y yo personalmente creo que ir a pescar comienza mucho más que cuando estamos ahí en el lugar pescando, tirando la línea y demás ir a pescar comienza desde el mismo momento donde nos ponemos a armar líneas, a pensar cómo vamos a engañar al pez, qué tipo de implementos vamos a utilizar y para mí forma parte de todo, muchas veces está el clima feo, me pongo a hacer líneas acá en casa y es parte de pescar yo le digo pescar en casa es parte de eso, armar líneas me encanta, lo disfruto un montonazo y bueno, qué sé yo el hecho ya de ponerme a hacer líneas hasta incluso es relajante para mí involucra muchas aptitudes a hacer una línea saber hacer nudos saber, no sé de nylon, de brazoladas de largos de hacerse un esquemita de cómo queremos que quede nuestra línea bueno, todo eso es lo que a mí me parece tan divertido de ponernos a hacer no solo fabricar el mero instrumento de cuando nos llamo a pescar sino de hacerlo con ganas y que quede lindo y soy muy hincha me gusta que las líneas queden muy prolijas porque lo que bien parece bien queda entonces me gusta si yo digo las líneas primero tienen que pescar al pescador te tienen que gustar y si te gustan después vemos si la podés usar y demás bueno hice una línea después de esta introducción larga hice les quería mostrar la línea que utilicé para pescar en la escollera norte perdón la escollera es un lado interno acá hay que hacer una salvedad y por qué hago esta salvedad primero estas líneas por ahí mucha gente desde afuera nos visita en vacaciones de invierno y demás viene a pescar a mar del plata y dice che, no logro tener resultados y demás esta línea te va a servir te va a servir mucho y un poquito para aquel que viene pocas veces a pescar a las escolleras de mar del plata por ahí trae una línea que es la que utiliza siempre y van a ver que no tiene los mismos resultados que alguien que está siempre pescando es normal sucede pero por qué sucede porque es lo mismo que me pasa a mí si yo voy a una laguna que no conozco es más seguro que el local conozca todos los secretos de cómo se usa qué líneas están usando y demás en ese lugar o dónde pescar para tener mejores resultados bien la salvedad que quería hacer no es lo mismo pescar en la escollera norte que en la escollera sur y no es lo mismo pescar dentro de la escollera sur del lado externo es decir de donde da hacia el mar que del lado interno que es de donde se ve el puerto de mar del plata no es lo mismo incluso los peces si bien salen pejarrey en todos lados no es lo mismo por ejemplo tradicionalmente el pescado más grande está del lado externo del de la escollera sur donde le dicen el portón el baicón le dicen normalmente para mí el portón ahí suele salir pescado más grande el pescado más grande es el pejarrey escardón ese lugar es muy buen lugar muy buen pesquero de escardones y requiere de líneas que sean específicas para ese lugar incluso por su resistencia porque hay que levantar el pescado desde muy abajo y si no tenemos una buena madre una buena brazolada se puede llegar a cortar con el pescado que sale con el pejarrey que sale el pejarrey todos sabemos que no hay hay muchas variedades incluso en el mar hay muchísimas variedades de pejarrey tenemos ya el escardón el colita negra el baboso el baboso de piedra el panzón que se yo me estoy olvidando seguramente de alguno el manila el corno hay muchos tipos de pejarreyes y en las lagunas incluso también hay diferentes tipos de pejarreyes no es el mismo el pejarrey de la laguna de los padres que el de mar chiquita que el de la salada etcétera hay más de 300 variedades de pejarrey con lo cual se imaginan que cada uno tiene sus propias características pero cuando vamos a pescar en la escollera tradicionalmente y no sé por qué no sé por qué debe ser por el fondo por la arena que hay en suspensión no sé pero es diferente si está saliendo por ejemplo escardón grande al lado del portón en la escollera sur del lado de adentro normalmente sale pescado más chico hay un colita negra alguno de esos por ahí mezclado te sale un escardón pero lo normal es que salga pescadito más chico y en la norte también sale pescado más chico si lo estás pegando entre las piedras y si tirás para pescar al vuelo por ahí agarrás algún escardón un poco más grande pero difieren eso entonces yo personalmente las líneas que uso para pescar en la norte o para pescar en el lado interno del sur son líneas muy muy sutiles habrán visto en el vídeo que subí ayer viernes que estamos hablando de líneas donde realmente los anzuelos eran muy chiquitos las bollas esperen que estoy para medirlas pero ven no van a ver acá ahora voy a sacar porque justo elegí una una línea con bollas verdes esperen que voy a a sacar el filtro así el filtro es lo que hace que ustedes vean ese fondo ahí está ven acá están las bollitas cuánto miden esas bollitas un centímetro de diámetro son bollas yo yo de un centímetro el anzuelo a ver si lo ubican a ver es un número 10 de mustard 277F ven es muy cuatrero muy especial para para pescar ahí para pescar esos pejarreyes para pescar esos pejarreyes hay un un asiduo pescador ahí en la escollera sur muchos que vienen acá lo conocen Kim se llama Kim dice es asiático dice anzuelo chico pesca pescado grande anzuelo grande no pesca pescado chico tierra son entonces hay que ver que queremos hacer porque por ahí con el anzuelo chiquitito se nos escapa algunos grandes pero del lado interno la mayor cantidad es ese colita negra ese pescado chico que hace que tengamos que afinar muchísimo muchísimo los 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 equipos los anzuelos que estamos usando y y demás para tener que sea que no encuentre tanta resistencia ese pescadito a la hora de engancharse bueno les voy a mostrar un poco que usé para hacer la línea porque si no va a quedar muy largo el video usé tres bollitas las bollitas las acabamos de medir son tres bollas yo yo de aproximadamente un centímetro si de diámetro no de diámetro no de si de diámetro no el diámetro sería bueno no me acuerdo si era toda la vuelta bueno el ancho es de un centímetro se me confunde diámetro radio tanto ya se dice eso en la escuela un mosquetón con un esmerillón tipo zampo para agarrar el rulero y un punterito pescador no muy grandes un zampo para la punta de la línea plomitos pasantes para la brazolada usé de ya que es tan chiquitita esa usé de 0,20 gramos siempre si somos nos gusta ir a pescar a laguna o al lado es importante usar estos plomitos ¿por qué uso? a ver depende la laguna y depende en el mar ¿por qué los uso o en la laguna de Mar Chiquita? ¿por qué soy fanático de usar esto? porque si no la correntada te levanta la brazolada te levanta la brazolada y ya supongamos que está tu línea viene correntada de acá la empieza a levantar entonces el anzuelo no pesca a la profundidad que nosotros le queremos dar si nosotros le ponemos un plomito va a mantener un poco más esa verticalidad que necesitamos y que llegue a la profundidad que nosotros necesitamos entonces a mí me gusta lastrar las brazoladas realmente es eso y anzuelo ya se los mostré es un 277F de Mustard es un anzuelito cromado con ojal en tamaño en número 10 es muy chiquito el anzuelo pero realmente me sirve mucho esta línea la uso también en Punta Iglesia y me da un resultado espectacular pero tampoco llega el escardón grande a Punta Iglesia se saca generalmente el colita negra de ese pescadito nylon para la madre un 0.35 0.40 te anda bien pero las brazoladas un 0.35 me parece que es mejor un 0.30 lo sumo también pero la brazolada la hice muy sutil con un 0.20 con un 0.20 queda muy 0.20 0.18 pueden usar queda muy livianito ojo si agarran algo grande van a cortar no hay alternativa si agarran alguna anchoa que muchas veces andan las anchoas que tienen dientes también les va a cortar el anzuelo pero bueno me gusta mucho pescarlos con un nylon muy finito en las brazoladas esos son todos los implementos que necesitamos para la línea ahora lo más importante las distancias entre una cosa y la otra bien se lo voy a mostrar acá esta la medí recién yo las hago un poquito al tuntún pero básicamente es lo mismo 17 centímetros del esmerillón a la primer boya va a la primer boya las brazoladas son de 60 y la distancia entre boya son de 66 pueden hacerlo de 70 muchas veces 10 centímetros más pero con esto me resultó bien y acá va lo ato con un nudo loco un lazo para que quede loco el anzuelo que tenga más movilidad y ahí le pongo suelto el plomito pasante obviamente van con perlitas acá para que mostacillas para que quede bien fijo y los nudos que pueden ser nudos corredizos o nudos hechos en la misma madre no va a estallar la línea por hacerle nudos en la misma madre y no voy a necesitar moverla a esta brazola esta la tengo con nudos corredizos igualmente y a lo último antes del del esmerillón con el el mosquetón con el esmerillón tipo zampo le dejé 20 centímetros como para poner puede quedar esta más pegada esta bollita más pegada acá sí tranquilamente puede quedar más pegada y tampoco van a notar casi ninguna diferencia en todos los casos el pique estuvo muy muy flojito en cuanto a cómo tomaban son pescados chiquititos entonces lo que hacen es más que nada sumergir la bollita dejamos que sumerja y ahí clavamos no va a tener una corrida tan explosiva como puede ser el escardón del lado de afuera del portón pero les puedo asegurar que es muy divertido esta pesca es muy divertida y esos tamaños de pescarrello ya te permiten ni filetearlo le sacás panza a cabeza lo descamás y entero al sartén queda muy bueno y son muy muy ricos y si no bueno yo en mi caso hago unos filetitos rápidos y ya está en los mismos es importantísima la ceba es importantísima la ceba acá en Mar del Plata justamente hablábamos con un señor que estaba pescando al lado mío y yo le decía mira la ceba es muy 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 importante en esta pesca vos podés podés utilizar una ceba ir tirándola o podés ir cargando el rulero como es en este caso si acá yo estaba pescando muy cerca de las piedras si no vieron el video de ayer véanlo casi pegadito a las piedras podría ir cebando y una cucharadita cada tanto mantenés el cardumencito y no se te va pero si no llenás el rulero yo los últimos tiros lo hice con rulero abierto en vez de poner la tapita llenaba el rulero y tiraba y dejaba el rulero destapado para que para que se vacíe más rápido y es muy muy efectiva si nosotros que somos de acá generalmente compramos por tarros tarros grandes busquen de parte mía carnadas el teléfono carnadas Willy se los voy a poner acá abajo no pensaba hacerles no es para hacer publicidad íntimo amigo mío íntimo amigo al primer M de Cutines más bien y él tiene la mejor ceba pero lejos lejos consigue ceba depende de la época del año consigue ceba de bonito o de atún y ceba de caballa y de magrú entonces vas a ver que tenés una ceba como mucho más blanquita si es de atún mucho más oscura si es de caballa de magrú perdón pero pero tiene una ceba impresionante acá en Mar de Plata si no es con ceba no pescas si venís de otra ciudad y querés pescar y decís no pero no voy a andar con una lata de ceba tienen que hacer lo siguiente agarran y ponen ponen una latita se llama una latita de atún desmenuzado una lata de caballa con un cuchillo mismo lo rompen todo y van llenando el rulerito con eso y les va a alcanzar para hacer una pesca no van a tirar gran cantidad de ceba al agua pero van a poder hacer una pesca y van a poder hacerlo tranquilamente y nadie que termina se llevan la lata y la tiran en su casa y no no tienen que andar con un montón de ceba bueno yo les digo ahora pónganse a pónganse a armar esta línea se hace con muy pocos elementos les vuelvo a recordar los elementos están acá se hacen con muy poquitos elementos es una línea sencilla tampoco tiene tanta complejidad y es súper pescadora para cuando el pescadito está arriba lo van a agarrar y se van a divertir un montón hay otras alternativas hechas tipo pater una línea más vertical para cuando vamos a pescar esos lugares que se las haré en otro momento que las vamos a ir probando también con bollas también muy chiquititas y un pequeño plomito el inconveniente que tiene es que no podés tirar muy lejos ¿por qué? porque se le pone muy poco plomo para que no hunde esas bollas que están acá no tiene el colita negra el pejerrey ese chiquitito no le gusta mucho encontrar resistencia enseguida larga a diferencia del escardón o del corno por ejemplo que son pejerreyes donde agarran les gusta entonces le pones alguna chupetona una linda bollita más robusta que le cueste hundirla y se encarnizan más y le gusta más bueno pequeños datos que vamos tirando de la pesca de pejerrey de mar tema que me pasaría horas hablando porque me apasiona y hay tantos tipos de pejerreyes que se pescan de formas tan diferentes en el mar que es muy muy apasionante gente les dejo buen fin de semana para todos que tengan un excelente sábado recuerden mañana video vida campestre videazo así que acompáñennos gracias por estar del otro lado compártanlo si les gustó si por lo menos me gustó una forma de premiarnos es compártanlo en su facebook en sus redes sociales el link de este video denle un like y dejen un comentario ya comentando y dejando like youtube nos valora más el video y y lo difunde más gente será hasta pronto gracias chau chau